Hola, hoy os queremos enseñar a Ithaca, nuestra autocaravana con la que estamos recorriendo Europa durante 9 meses. ¿Queréis verla? Ithaca es una Fiat Ducato, modelo Bursner A645 II Active o algo así, bueno, lo pongo por aquí. La compramos de segunda mano en Alicante y la verdad es que estaba muy bien, nos gustó porque estaba muy bien por dentro, pero aún así le hemos hecho algunas remodelaciones para que se adaptase más a lo que nosotros queríamos. Y nada, si queréis, pues vamos a empezar a ver ya por la entrada. Aquí en la entrada, las mosquiteras que las tenemos puestas ahora, ¿vale? Estas mosquiteras creo que son Fiamma, me parece, y esto lo bueno que tienen es que se recogen así, las vas recogiendo, y luego se quedan aquí, cogidas con estos velcros, aquí una y aquí otra, y para pasar pues es bastante cómodo porque abres por aquí. Y aquí tenemos el armario ropero, el armario principal que usamos nosotros para colgar. Bueno, vamos a enseñar un poquito, está un poco liado porque, claro, estamos haciendo este vídeo en mitad del viaje, ahora mismo estamos en Suiza, así que lo hemos recogido un poco, pero bueno, está como está, no está como ha salido de fábrica. Aquí tenemos, ah bueno, esto es lo importante, todas las pegatinas que nos habéis ido mandando, las vamos pegando aquí en la puerta. Y fotos de amigos y familia. Claro, así que nada, nos tenéis que seguir mandando más porque la idea es que llenemos toda la puerta de pegatinas. La verdad es que nos van a traer mis padres más cuando vengan ahora a vernos y queremos seguir rellenando con viajeros, así que mandadnos. Y os mandamos la nuestra, que también la tenemos aquí pegada. Miradla. Y bueno, siguiendo un poquito por el armario, pues nada, aquí tenemos colgadas chaquetas, suaderas, cazadoras, etc. Tiene luz, eh. Tiene luz, parece que no se ve, porque está por aquí abajo. Sí, sí. Y nada, aquí pues botas, zapatos, zapatillas, un poco pues lo que podemos ir usando. Bueno, tenemos ropa de verano, tenemos tanto chanclas para verano como ropa de nieve, o sea, botas de nieve. Al final tenemos que adaptarnos a los nueve meses a todos los destinos a los que vamos a ir. Aquí tenemos la puerta del baño, al lado del armario. Hemos puesto este espejo de cuerpo entero que viene muy bien, es de los chinos. Y te recuerdo que tienes que no pesa nada, entonces perfecto. Nos ha ayudado el padre de Lore y mi padre que solo unos manitos. Que es que si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos podido hacer casi nada. Estaría la autocalavarra igual que la compramos. Pero bueno, nos viene muy bien, muy útil. Y luego aquí tenemos la escalera. Esta escalera luego enseñamos dónde va. Es para subir a la cama de la cappuccina. Y la hemos forrado con goma eva, esta goma eva gris, porque los escalones hacían aquí una arista que te la clavaba siempre en los pies y veía las estrellas. Entonces, yo creo que también hay muchas escaleras de estas, aunque la mayoría de las son de aluminio. Pero de estas de madera es un buen invento para solucionarlo. Forrarlo con goma eva y queda más moñido. Y bueno, aquí una decoración de una canción que nos gusta a nosotros, de ciertas cuartos. ¿Ya quieres enseñar? Pajarico. Sí. Bueno, y para enseñar el baño es mejor que entres tú, Lore, y lo enseñes porque esto es para una persona. Bueno, y en el baño es muy difícil grabar sin aparecer reflejado en el espejo. Así que, hola. Y os enseño lo primero, el espejo. Para empezar por ahí. Si veis es así, ¿vale? No es recto completamente. Tiene una luz. Que viene estupendamente para cuando te lavas los dientes y así. Aquí añadimos esto, que es para lo que usamos día a día, ¿vale? Un cepillo de dientes, desodorante y demás. También tenemos ahí desodorantes, colonias, toallitas. Y bueno, la idea era no estar abriendo y cerrando cajones todo el rato. Así que ahí está lo básico. Luego aquí tenemos esto, que también se regula. Y aunque tenemos esta ventana, no se puede abrir porque está el porta bicis, ¿vale? Entonces hemos solucionado esto con esta claraboya, que nos viene genial para la condensación. Y nada, aquí tenemos un armario. Que está un poco liado porque ya os digo, estamos de viaje y no nos hemos puesto a colocarlo todo súper bien. Esta es la van life de verdad. Y nada, aquí la toalla. Este es el poti. Y este, bueno, esta es la papelera. Porque no sé si lo sabéis, pero el papel higiénico no se puede tirar al poti, ¿vale? Tiene que ir a la papelera. Hay papeles especiales que sí, pero el normal no. Aquí tenemos un armario donde guardamos también cosas que usamos de vez en cuando, ¿vale? Y que ahí están, bueno, cepillos, secador, etc. Bueno, y aquí tenemos la ducha. Que yo le dije a Alberto que requisito indispensable que estuviese apartada del resto del baño. Porque es que si no, te mojas los pies al entrar y demás. Entonces, bueno, es aquí. Y se cierra con esta mampara que se hace el apaño estupendamente. Se coge aquí para cuando vas de viaje. Y nada, tiene este tendedero también que, oye, cuando vienes de la playa para atender el bañador y eso, pues te hace un apaño increíble. Y nada, aquí está lo que viene siendo la alcachofa de la ducha, que es regulable en altura. Y bueno, pues el jabón, los geles, todo eso. Y bueno, pues básicamente el baño ya estaría. Aquí tenemos una parte de la decoración, que es este mapa de rascar que nos regaló nuestra amiga Bea. Y nada, en él vamos marcando los países por los que vamos pasando. Salimos de España, luego Mónaco, Francia, Italia y ahora Suiza. Entonces, bueno, queda bonito. Este mapa está anclado en lo que es la base de la litera de abajo, que hemos quitado el colchón, la hemos puesto hacia arriba y nos queda toda esa parte de almacenaje que luego os lo enseñaremos desde el maletero. La parte de arriba también es una litera, que hemos quitado también el colchón y la estamos utilizando también de almacenaje. En él hemos puesto esta cajonera de los chinos, que está anclada con unos tornillos a la base de lo que es la litera. Le hemos puesto esto para que no se nos abra, que es lo típico de los niños pequeños. Y bueno, pues nos hace el apaño. Aquí iría lo que es la escalera, que la hemos dejado en casa porque nadie se va a subir. Y aquí tenemos el cacharro de la ropa sucia. Lo que hacemos es que, bueno, ahora está hasta los topes, metemos aquí la ropa sucia, una vez que está lleno la metemos en bolsa para bajarla al maletero y perderla. Es nuestra seña de identidad. No, y entonces cuando la segunda vez que está llena ya es indicativo de que tenemos que hacer la colada porque somos marranos. En la parte de arriba quería poner otra como esta, o sea aquí encima, pero Alberto dice que nos quitaría mucha luz. Entonces, bueno, pues de momento está así. Y nada, en el resto de la litera lo que tenemos es el agua, mochilas, bufandas, cosas así que ocupan, pero que queremos tener a mano. Aquí arriba de hecho tenemos una lámpara de antimosquitos que, pues oye, también nos viene súper bien. Y el tema de las plantitas que están atadas con velcro, pues son cosas mías y es para dar por saco un rato. Así que me gusta a mí la decoración, pero Alberto las odia un poco. Y nada, ¿seguimos? Por cierto, esto no lo hemos enseñado, esto es en la entrada. Tenemos esta luz que le puso el anterior propietario, que emite esa luz azul, LED, rollo como los autobuses para marcarte el camino. Pero bueno, está curioso, la verdad. Y además es regulable. Ahí baja. Ahí sube. Ahora de día no se ve muy bien, pero bueno. Vale, y este es el armario que también usamos muchísimo. Sobre todo, pues bueno, pantalones, sudaderas, jerseys, de todo. Ya veis que está petado. Tiene luz que le puso el anterior propietario cuando abre se enciende. Y bueno, pues ya veis, hasta los topes está. Eso de ahí es un regulador solar de la placa pequeña de 80 vatios, que ya venía con la autocaravana. Pero le hemos puesto una más grande, de 380. Bueno, todo eso lo vais a ver un poco más adelante en el vídeo cuando nos subamos al techo. Que seguramente soy yo quien nos suba al techo. Y lo grabaremos. Y aquí tenemos la nevera Dometic. Creo que son 135 litros. Y tiene por un lado lo que es la nevera y por otro lado el congelador. Es muy grande y eso es otra cosa que buscábamos también. Nos gustaban estas que vienen en columna y no las que vienen debajo de la cocina, que son más pequeñas. Ya veis que cabe muchísimo aquí. Verdura, bueno, bueno, de todo. Y aquí también para las botellas. El gazpacho que no falte. El gazpacho que hemos encontrado en Lidl. Y hemos comprado 3 o 4 cajas y más que compraremos estando en Suiza y en Alemania. Es que con el calorcito viene genial. Sí. Y bueno, este es el congelador. Ya veis que entra muchísimo. Entra mucho, mucho más de lo que parece. Es pequeñico, pero bueno. Es que tiene como un fondo hacia abajo. Sí. No es solo lo que se ve. Entonces entra bastante. Entra bastante. Para una autocaravana está, vamos, genial. Para dos personas nos sobra. Y bueno, luego tiene los cierres para que no se abra. Sí, eso es. Estos cierres. Ah, decir que esta nevera es trivalente. Vamos a ver la palabra. Es trivalente. Cuando estamos parados, ahora mismo está funcionando a gas. Cuando arranca la autocaravana se pone a 12 voltios a tirar de la batería. El anterior propietario le hizo un apaño muy bien hecho, por cierto. Es conectar directamente la batería del motor a la nevera. Entonces no pierde tensión y la nevera en fría bien. Que mucha gente se queja de que las neveras a 12 voltios cuando van en marcha no frían bien. Y eso es porque el cable que viene de la batería de habitáculo no tiene suficiente sección y pierde tensión y no es fría bien. Así que, consejo, hacer eso. Y aquí debajo de la nevera... Ah, bueno, mira, tenemos aquí este fallo que ya venía con la autocaravana. No sé muy bien qué es y no sabemos muy bien cómo quitarlo. Pero bueno, parece que ha tenido un golpe ahí. Y debajo de la nevera, en una decisión que yo no entiendo, está la caldera de agua caliente y de calefacción. Que va a gas. Es la Truma 3402, creo que es. Yo creo que ya no se fabrica. Pero bueno, hace poco se nos estropeó y pudimos encontrar recambios. Así que hay esperanza. Pero bueno, funciona muy bien. Y ahí la tenemos. Ya la digo, para la calefacción. Porque sale por estas toberas, por estas salidas de aire. Hay varias repartidas por la autocaravana. Tanto para el agua caliente. Eso es un enchufe. Simplemente. Y aquí tenemos también las llaves del gas. Aquí parece que están cerradas, pero están abiertas. Van como al revés. Bueno, se lo cambiamos también. Es de normal tipo vinílico, de estos que encajan con click, el Rimmerlin. Porque es que la anterior no nos gustaba nada. Porque era como imitación moqueta y no nos gustaba nada. Toda la sensación de suciedad. Así que este, muy bien. Bueno, y aquí tenemos la cocina. Que la verdad es que hemos puesto esto que es pegatina. Porque son los azulejos. Este es azulejo, pero es pegatina. Y es así en 3D. Y lo pusimos nosotros y le da un toque más moderno. No nos gustaba. Si no, pues quedaría de madera. Igual que los muebles. Aquí teníamos el fregadero. También le cambiamos este. Porque el que había era como el del baño. Y salía así muy recto. Y para fregar y todo era un poco incordio. Entonces le pusimos este. Y bueno, pues va bastante bien. Aquí también tenía una tapadera. Pero se la hemos quitado. Porque al final teníamos que estarla poniendo, quitándola, no sé qué. Y así nos viene mucho mejor y es mucho más fácil. Y nada, aquí tenemos los fuegos. Para cocinar. Tenemos 3 y funcionan bien. Esto va con GLP. No vuelvo a explicarme esto solamente. Pero va por GLP. Aquí tiene una basura. Que esto se levanta y hay una basura. Pero me vais a tener que creer. Porque con el calor ha dilatado y no hay quien saque eso de ahí. Así que menos mal que no habíamos echado nada y que está limpio. Sí, no, no lo usamos. Y nada, aquí tenemos una ventana corredera. Que bueno, estupenda. Porque cuando estamos aparcados, queremos cocinar. La podemos abrir y cocinar y sin tener que expandir lo que vienen siendo las otras ventanas. Que son abatibles. Y esta pues es corredera y así pues no nos dicen que estemos acampando. Todas las ventanas tienen sus oscurecedores y sus mosquiteras. Aquí tenemos la luz para cocinar. Y aquí tenemos una campana extractora. Que va por aquí dentro. Y bueno, la puso Alberto y la verdad que es genial también. Esto funciona también junto a otro turbo vent que tenemos ahí. Una clara olla turbo vent. Y bueno, pues hace tiro. Y para cuando estamos cocinando y cogemos la pasta y eso, pues genial. Aquí tenemos lo que es la luz. El extractor que os acabo de enseñar. Un enchufe a 12 voltios. Y un enchufe a 220, ¿vale? Que es el que usaríamos en cualquier casa normal. Aquí almacenamiento. El almacenamiento, bueno, pues aquí tenemos vasos, platos y ese tipo de cosas. Ahí también hay un respiradero. Así que, bien. Aquí tenemos lo que nosotros llamamos la panera. Pero es despensa rollo todo un poco desordenado. Así que ahí es donde guardamos el pan, los picos, el aceite y todo esto. La sal. Aquí abajo, pues tenemos el cajón de los cubiertos. Que nos vendría súper bien otro cajón más. Porque, por ejemplo, los costillos estos, pues aquí no nos vienen muy bien. Pero, bueno, es lo que hay. Aquí tenemos otro armario. Que, bueno, esto se saca. Y ahí tenemos, pues, la basura, el papel de albal, las servilletas. Y aquí aceite, vinagre, salsa de soja y los condimentos, vamos, las especias. En este armario de aquí tenemos cafetera, tenemos la tostadora, bueno, cazuelas, ollas, sartenes, tablas, productos de limpieza también. Un poco ahí todo. Todo, porque el armario este llega hasta el final. Sí. Hasta la pared esa. Y aunque no lo parezca, tiene un orden, ¿eh? Además está iluminado. Tiene un orden que solo entendemos nosotros. Sí, sí, sí. Pero, bueno, lo de la tostadora y eso, gracias a la batería de Alberto, que me tiene encantada porque puedo utilizar el secador. Lo que estoy, lo que estoy muy orgulloso. Y nada, decir también aquí en la parte de la cocina que hemos puesto esta luz, aquí arriba, ¿vale? Que lo suyo es que ya andábamos muy pillados para salir del viaje, pero bueno, lo suyo es que se encendiese ahí. Pero se enciende aquí. Además también tenemos esta claraboya que tenemos, bastantes claraboyas. Tenemos tres, más la Turbo Ben, que no es como muy típico tenerlas en las autocaravanas. Más la del baño. Más la del baño, es verdad. Y nada, pues todos tienen su oscurocedor y su mosquitera, ¿vale? Las tenemos abiertas porque hace súper bueno. Bueno, y en la parte de aquí tenemos la cama capuchina y los armarios. Ahí también tenemos un poquito de decoración, ¿vale? Una ilustración que nos hicieron en Cebrae, regalo de una amiga y vivir es urgente, que es de paudones, pero que nos gusta mucho esa frase. Tenemos aquí armarios, pues ahí es de camisetas y demás, de Alberto. Y luego aquí tenemos el botiquín, el súper mega botiquín, porque, madre mía, tenemos botiquín para yo qué sé. Y aquí tenemos, bueno, pues gorras, juegos de mesa tutiplén porque nos encantan. Y velas y cosas de esas, de citronela, ¿eh? Y así. Una de las cosas que teníamos claras para el viaje es que queríamos este tipo de distribución, ¿vale? En dos salones, porque nosotros tenemos que trabajar y vivir aquí. Entonces no queríamos tener que, si estábamos aquí trabajando, pues tener que quitar las cosas para poder comer. ¿Qué pasa? Que realmente este salón se hace como si fuese un sofá. Esto se baja y se hace sofá. Pero nos hemos dado cuenta de que es mucho más útil hacerlo de otra forma. Y es que este, que también se hace cama y que todo junto se hace una cama gigante, ¿vale? También tiene esto. Que nada, lo que hacemos es movemos eso para allá, ponemos esto aquí y, oye, nos queda un sofá. Y aquí se puede hacer otro exactamente igual y así nos... funcionamos bastante bien con ello. Porque aquí tenemos otra claragoya, que tenemos la lámpara y parece que me hace falta yo también. Y que aquí tenemos una turbo vent que lo que hace es sacar el calor para afuera o, pues, modo ventilador, meter también lo que viene siendo el aire para adentro, ¿vale? Bueno, y aquí es donde diría la escalera que habéis visto al lado del baño y que, como veis, os molestaría para ir para la parte de adelante. Entonces, pues, nada, la tenemos allí anclada y tenía durante el día. Aquí hay un ventilador que para cuando hace calor y no queremos encender el turbo vent porque hace más ruido, pues, ponemos este. Ahí hay un huequito para, pues eso, el ratón, cascos, todo esto tecnológico. Y esto es el armario de Alberto. O sea, aquí me tenéis que creer si os digo que tenemos una tele, pero no la podemos sacar. De hecho, es que no la vemos mucho porque utilizamos los ordenadores. Pero todo esto son cosas tecnológicas de Alberto, pues, lo típico, ¿no? El dron, la cámara, tenemos hasta el OK Google. Bueno, por tener, tenemos de todo. O sea que ahí está todo. Panera número dos por el tipo de puerta. Y nada, aquí tenemos tres armarios. En el otro lado que os he enseñado había cuatro. Y aquí tenemos, pues, nuestra despensa. Aquí también tenemos otra despensa. Y en el medio tenemos algo que a lo que me siento súper orgullosa. Que es un microondas. Y este microondas no venía con autogravana. Lo hemos puesto nosotros. Nos las hemos tenido que ingeniar para anclarlo bien y que no se cayese y no se moviese. Además, lo tenemos un poco complicado porque los microondas suelen ser más grandes. Y este es uno de los más pequeños que hemos encontrado. Y de hecho tiene, no tiene 900 vatios. Tiene como 700 o algo así. Porque era de los más pequeños que había. Y como no nos cabía, tuvimos que hacer también el apaño de quitar esto de aquí. Porque nos daban la puerta. Entonces, bueno, este no se puede meter. Pero ahí está para que no quede feo. Demasi. Bueno, y acabar de enseñaros el salón contándoos que esta tapicería no es la original. La original era muy años 90, era muy colorida y demás. No nos gustaba mucho. Nos daba un poco de toque. Entonces, lo que hemos hecho ha sido cambiarla. Hemos contado con Marcio Vane para ello. Y la verdad que estamos súper contentos con el resultado. Porque ahora ya queda mucho más uniforme. Le da un toque mucho más moderno. Y además es una tela, un tejido que repele el agua. Entonces, bueno, pues que se limpia muy fácil. De hecho, no es tapizado como tal, sino que son fundas lavables totalmente. Pues le dan otro toque a la autocaravana. Aquí tenemos todos los aparatos electrónicos y monitores. Este es el sensor de nivel de GLP. Hay dos porque tiene dos botellas. Ahora mismo, pues ya veis que nos queda poquito. Pero bueno, como ahora hace calor, no ponemos la organización, nos durará bastante. Aquí tenemos otro altavoz. Que los altavoces van conectados a la hora de casi delante. Sobre todo, pues a la hora de llevar pasajeros aquí atrás. Para que puedan escuchar también música. Un termómetro con temperatura interior y exterior. Y un reloj. Este es el sensor de la batería de litio. Que ahora mismo está al 100%. Son 280 amperios lo que tenemos. Ahora la veis. Y creo que nunca ha bajado del 70 a 75% en lo que la llevamos usando. Porque, ya digo, dura muchísimo. Y eso que usamos el senador de Lorena, planchas, microondas, de todo. Estamos muy contentos con la batería. Y este es el monitor del regulador de la placa solar de 380 vatios que tenemos. Ahora mismo no está cargando apenas, solo un amperio. Pues porque la batería está al 100%. Entonces, no admite más carga. Pero va muy bien, va muy bien. Lo máximo que hemos podido grabar creo que han sido 250 vatios o 300 vatios. Así que, muy bien. Con la batería y con la placa estamos muy contentos. Bueno, vamos a ver cómo se monta el sofá. Este, que nosotros no lo suelen montar. Así nunca, por lo que ha explicado Lorena. Pero bueno, en un momentito se puede montar. Vale, y aquí debajo de este sofá está toda la hora electrónica. Os voy a enseñar. Y aquí tenemos todo el lío de cables. Y esta es la joya de la corona. La batería de litio de 280 amperios. Esta batería son cuatro celdas. Las monté yo sin tener ni idea de electricidad, ni de electrónica, ni nada. O sea, no había pelado un cable en mi vida. Pero gracias a un canal de Telegram, que os lo dejamos en la descripción del vídeo, pues pude ir leyendo mucho y preguntando, pues lo pude hacer. Creo que me costaron 500 euros las celdas. O sea, lo que es la batería 500 euros. Más otros 100 euros del regulador, el BMS. ¿Vale? Aquí lo veis. El regulador este aquí no se va a ver. Ahí está. Y bueno, aquí también tiene un balanceador. Que es importante para que el voltaje de cada celda no se desbalanceen entre ellas. Aquí tenemos todos los negativos. Aquí van todos los positivos. Vienen también de la centralita. O sea, la centralita la seguimos teniendo. Pero aquí tenemos todas las cosas que iban directamente. Como la placa y la nevera y tal. Todos estos son los fusibles que tenemos por aquí. Y más que hay por ahí. Guardaos. Este es un interruptor en general. Si corto aquí, pues se acaba la corriente en la autocaravana. Y este es el inversor, que es de marca Becline. Es de 2200 vatios. Lo bueno que tiene, es que tiene prioridad de red. Es decir, cuando no estamos conectados a un camping. La corriente de 220 voltios la saca del inversor. Y cuando estamos conectados a un camping. Pues hace bypass. Y la corriente de 220 voltios. Digamos que viene del camping. El inversor la deja pasar. Y así no gastamos batería. Entonces, gracias a esto. Nosotros usamos en la autocaravana continuamente 220 voltios. Tenemos electricidad como en casa. Como ya digo, que la batería es suficientemente grande. Y las placas también, para cargar. No tenemos ningún problema de electricidad en ese aspecto. Y aquí tenemos el regulador solar. A ver si lo puedes ver. Es un Epeber. Bueno, es decir, por decir el precio de todo esto, creo que fueron unos 120 euros. Es decir, el precio del inversor, que se me ha olvidado. Creo que fueron 350 o 400 euros. Total, unos 1000 euros largos. Y bueno, luego también, aunque creo que ya lo ha dicho Lorena, pero aquí está la capuchina. Aquí se ponen las caderas. La capuchina creo que son 220 de largo, la cama, por unos 60 de ancho. O sea, enorme. Ahí tenemos una ventana y aquí tenemos otra claraboya que viene muy bien por la mañana para dentro fresquito. Bueno, Albert, ¿y enseñamos la parte de adelante? Vamos a enseñar la parte de adelante, sí. Cosas que le ha añadido el anterior propietario. Esto es el control de crucero, como en los coches modernos. Tú pones ahí una velocidad y va a esa velocidad siempre. Lo gracioso que tiene, lo peculiar, es que al ser mecánico, cuando acelera notas cómo baja el acelerador. ¿Qué más cositas? Ah, vale. Esto es el control de presión de los neumáticos. Esto es la cámara de marcha atrás. Ahora estamos en un camping, así que veis un árbol que hemos aparcado. Esto nosotros siempre la llevamos encendida, siempre la llevamos puesta, porque nos sirve de retrovisor trasero. Entonces ves si tienes coches esperando, etc. Viene muy bien, la verdad. Esta es una radio que le hemos puesto nosotros, una radio Android de dos DIN. Le hemos hecho aquí un apaño, porque la Ducato de 2004 venía con el espacio de un DIN para la radio, es decir, estas que son estrechas. Entonces le hemos tenido que hacer ahí un apaño, cortando, levantando aquí, aquí soldando, con la ayuda de mi padre, soldando lo que es el plástico. Bueno, hay videos en YouTube que lo explican, la verdad, y ya veis que el resultado queda bastante bien. La radio esta la usamos con el Google Maps, para GPS, Spotify para escuchar música, para Fortnite, bueno, lo típico. La verdad es que muy bien, muy contentos con ella. Aquí tenemos también una cámara, tipo GoPro, una cámara deportiva, que va siempre grabando la carretera y va siempre cargando aquí al mechero, pues para luego montar unos vídeos, que va a poner a la carretera y a toda velocidad, como si fuéramos a 120 con esto, que no los coge ni de coña, pero bueno. Claro, también que tenemos reposabrazos. Estos interiores ya venían con la autocaravana. Bueno, nosotros le hemos puesto estos exteriores de Aliexpress y así va, como un señor, con los dos brazos apoyados, como debe ser. Y por aquí tenemos también un escintón y poco más. Por aquí dentro, el resto es como una autocaravana normal. Ah, sí, los fermines, que los vamos a enseñar, pero eso desde fuera. Vale, esto es lo que llamamos fermines, creo que por una página o un foro de autocaravanas y tal. Básicamente es como un sistema de seguridad, si te abren la cerradura, que no puedan abrir la puerta. Entonces nada, esto es con un cable de acero, aquí un mosquetón, ¿vale? Y esto cuando cierras, por la noche, por ejemplo, para dormir, lo enganchas aquí, ¿vale? Entonces, esto quedaría cerrado y por mucho que abran, ahora mismo no está puesto, ¿no? Pero abrirían esto, no podrían abrir más. Así que, bueno, es un sistema de seguridad. Bueno, y ahora os vamos a enseñar a Ítaca por fuera. Vamos a ello. Vamos. Pues empezamos, empezamos por aquí. Aquí lo primero que nos encontramos es una toma de gas para una barbacoa externa, que vaya a gas, por ejemplo, para un camping y así. La verdad es que eso no lo hemos utilizado nunca y no creo que lo utilicemos, pero bueno, ahí lo tenemos. Esta puerta tiene cierre de seguridad, que bueno, pues con una llave, nada, lo pones hacia allá y no se puede abrir. Mostraros esto que no os hemos mostrado antes por dentro y es que, bueno, en la puerta pues tenemos unas plantitas para dar por saco también. Y aquí la papelera y el escalón, ¿vale? Que nada, el escalón pues se sube y se baja, básicamente, lo que hace un escalón. Y nada, seguimos por aquí contándoos que aquí viene pues lucha externa, pues si tienes un perrito y vienes, o vienes de la playa y te quieres quitar la arena de los pies y así, pues esto viene estupendo. Y aquí tenemos un enchufe a 220 y un enchufe a 12. Nada, aquí es donde están las bombonas de GLP, pero es lo mejor que os lo cuente Alberto, que lo entiende mejor. Vale, pues aquí tenemos, como hay colores, las bombonas de GLP. Son dos bombonas, esta creo que es de 36 litros, esta es de 30. Esto es un juego de adaptadores porque en cada país, digamos que el adaptador para repostar el GLP es distinto, así que lo llevamos aquí. El GLP es súper útil, sobre todo si vas a viajar por Europa como nosotros, porque no tienes que andar preocupándote de cada boquilla, cada bombona, porque cada país usa las suyas y tiene unas leyes al respecto. Eso es, nosotros por eso mismo lo instalamos. Lo instalamos en Valladolid y creo que nos salieron como 1.100 o 1.200 euros, creo, la instalación, pero es que era algo que necesitábamos sí o sí para viajar por tantos países durante tantos meses, sobre todo en invierno, porque la calefacción pues gasta bastante. Es decir que por aquí, Lore, es por donde se reposta. Tiene aquí esta boquilla, que la quitas, esta tapa, y aquí ya irían los distintos adaptadores según el país en el que esté. Se puede utilizar en todos los países, excepto en Finlandia, que no tienen para repostarlo. No usan gelope para nada. Bueno, aquí tenemos también para recargar el agua, a ver si es cierto, esta es. Aquí abres, por aquí enchufas la manguera y recarga los 120 litros de agua limpia. Daros también que la línea que veis alrededor de la autocaravana, que es negra, originalmente era azul, pero no nos acababa de gustar y se la decidimos cambiar y la hemos puesto en negro, porque creemos que le da un toque mucho más actual. En este lado tenemos también la línea negra, como ha dicho Lorena, y aquí la publicidad de nuestra página web y nuestros perfiles de Facebook, Instagram y YouTube. Y aquí tenemos las rejillas de ventilación del frigorífico, la salida de humos de la calefacción. Aquí tenemos la toma para conectarnos a un camping, para conectar la decisión camping. En un mes y pico que llevamos de viaje no lo hemos usado ni una vez. Y oye, el dinerito que te ahorras, porque son 3 euros, 5 euros en cada camping que vamos a la decisión. Y luego aquí, originalmente, veis que tiene una ventana, es el maletero, pero aquí es donde iba la litera. Entonces lo vamos a enseñar. Aquí tenemos de todo, de todo. El trastero. El trastero, ropa, fregona, botellas de agua, el papel higiénico, el kayak, un chable. Tenemos un pingüino, un aire acondicionado de estos portátil para verano, que con la batería y la plaga que llevamos creo que podemos llevarlo bien. Esto lo contamos bien. Y es que cuando fuimos de vacaciones el año pasado, casi nos quedamos sin sobrino, porque se asó muchísimo. Y es que no tenemos aire acondicionado dentro. Ponerlo cuesta una millonada. Sí, más de mil euros. Entonces, y no merece para una autocaravana que ya tiene sus años. Entonces encontramos esta alternativa y así el sobrino no se nos morirá y nosotros tampoco. Sí, porque por Turquía y para ahí en verano que estaremos, igual morimos. Aquí tenemos el depósito de aguas grises y la boca de vaciado. Las aguas grises es donde va todo el desagüe del fregadero, de la ducha, etc. Del lavabo, de la cisterna, del baño, no. Eso va a otro sitio que ahora veremos. Entonces nada, sería simplemente abrir aquí y vaciar una alcantarilla de un área de autocaravanas, de camping, donde se pueda vaciar. El agua de cisterna no va a ese depósito porque es aquí donde va, al depósito del poti que tenemos aquí. Que tiene llave para que no lo roben la mierda. Para que no lo roben. Tiene este depósito de 20 litros, el típico de Tedford creo que es. Lleva ruedas, es como una maletita. Sí, lleva ruedas. Eso sí que es importantísimo, vaciarlo en los sitios que están indicados. No se puede vaciar en cualquier lado porque lleva químicos y no queremos liarla. Vale, y ahora aprovechando que estamos por aquí abajo. Este es el maletero que lleva una especie de doble fondo. Abrimos y aquí tenemos también la silla, el de camping, la mesa, la caja de herramientas, carbón para barbacoa. Aquí yo creo que te cabría hasta una tabla de surf porque llega casi hasta el final de la autocaravana. Sí, llega bastante, sí, sí, sí. Y luego por aquí arriba tenemos el portabice, con los dos bices. Y ahí arriba, no sé si lo podéis enfocar, es la cámara de marcha atrás. Ahí está. Eso donde estaba la cámara era azul y es blanco porque lo hemos pintado. Y aparte de pintar eso, otras cosas que hemos hecho ha sido, por ejemplo, cambiar estas gomas que eran azules. Las hemos puesto negras para que vayan con la línea nueva negra. Y las pelotinas que veis de pasaporte ahí también. También hemos hecho algún fallo, como esto, que se nos fue aquí la pintura. Siempre se nos lo enseñamos. Ah, vale, entonces eso nos lo enseñamos. Así que nada, y ahora me voy a subir, me voy a jugar la vida para mostraros las placas y las claraboyas y todo. Ese es el respiradero de la ducha que os enseñaba Lore antes. Esto es una antena direccional para la televisión, que no la usamos, la verdad. Se puede sacar para arriba y girar para pillar mejor señal y eso. Esto es una claraboya del baño, la claraboya que está al lado de la cocina. Esta placa de 80 vatios que venía con la autocaravana, antes estaba ahí, entonces la hemos movido para atrás. Y en ese espacio, a todo lo, prácticamente todo el ancho de la autocaravana, es la placa de 380 vatios. Por ahí tenemos la chimenea del extractor y el respiradero es el que había en el armario, que os enseñaba Lore. La claraboya del Turbo Ben, la otra claraboya y ahí tenemos una Lorena en la claraboya de la cama. Que lo bueno que tiene es que si no quieres andar aquí haciéndole Spiderman como yo, pues te puedes subir por la claraboya de la cama y llegas arriba. Y nada, básicamente eso, como veis hay muchísimo espacio porque es una autocaravana de 7 metros. Entonces nos daría incluso para poder poner más placas solares por ahí y por ahí, pero vamos, que tampoco creo que me ha dejado la pena. Bueno, pues hasta aquí el Bantour de Ithaca. Esperemos que os haya gustado. Y nada, Lore desde abajo, yo desde arriba o desde abajo de aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Adiós.